Buenos días Mi nombre es Anelena Vega Soy de Santiago de Cuba Tengo 51 años Llevo trabajando en la empresa de farmacéutica Allá en Cuba aproximadamente como 25 años Donde allí fui especialista En UNNT Hasta que llegué aquí A Venezuela Llegué el día 15 de marzo 15 de marzo Me ubicaron en el estado De Zulia Municipio Maracaibo En el CDI Amparo Desde que llegué aquí Leí el manual de normas y procedimientos Ya que El trabajo que realizo aquí Era un poquito diferente Al que realizaba allá en Cuba Y desde que llegué aquí hasta hoy Todo lo he cumplido Con todo lo que se me ha asignado Llevo el loteo y vencimiento Con rigurosidad Aquí tanto en la sala Como en la farmacia Realizo donaciones Transferencias Hago visitas A los diferentes departamentos Dentro y fuera del CDI Como las salas de rehabilitación Y los CDI populares Y las salas de odontología Desde que he estado aquí Todo ha fluido bien Gracias a Dios Ha fluido bien Mi trabajo Ha sido satisfactorio Esas son 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 Gracias.